Música Porque dispararon fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado. No pudieron controlar los disparos y no solamente se hirieron y lesionaron a soldados sino también a sus propios compañeros. Y allí estábamos escuchando a los otros oradores cuando vimos las famosas luces de Bengala, la corretiza, alcanzamos a ver de frente la llegada de los soldados por donde están las ruinas, por donde ese lado veíamos. Y entonces comenzamos como todo el mundo a correr, nos encontramos con una primera línea de soldados que nos dejaron pasar, que nos decían sálganse, sálganse, traían la bayoneta calada. O sea, uno dudaba ante esa invitación a salir, este cuate te está diciendo que te adelantes, pero trae la bayoneta. No, 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 ya nos salimos. Y luego al fondo vimos otra fila de soldados en igual posición y entonces ya nos dio miedo. A raíz de un incidente callejero, no, un pleito entre dos pandillas, comenzaron a protestar y se encontraron con una respuesta muy autoritaria, muy cerrada por parte del gobierno del presidente Díaz Ordaz, con arbitrariedades tales como el bazucazo que destruyó la puerta de la antigua Escuela Preparatoria de San Ildefonso, que fue interpretado por los universitarios como una violación a la autonomía universitaria. Prueba de ello es que al día siguiente el rector Barrosierra, que jugó un papel muy importante, Javier Barrosierra, hizo la bandera media hasta aquí en Ciudad Universitaria en un gesto muy emotivo que a todos los universitarios nos conmocionó. Todavía el 13 de septiembre hubo una manifestación que fue también muy emotiva, la llamada manifestación del silencio, donde recorrimos la misma ruta de las otras manifestaciones, pero todos callados, una cosa muy, muy, muy emocionante, y con una disciplina absoluta, ¿no? Entonces, ¿el gobierno cómo responde? El 18 de septiembre el ejército entra aquí a las instalaciones de Ciudad Universitaria, dos días después entra a las instalaciones del Politécnico Nacional. Que no se olvide tampoco que en esos precisos momentos, mis dos enviados personales estaban reunidos, conversando, en un largo diálogo que ya tenía muchos días, conversando para buscar soluciones a los distintos aspectos del problema planteado. Se inician las pláticas la mañana del 2 de octubre, y mientras está platicando la comisión de los estudiantes esa mañana, el gobierno está preparando la respuesta al último mítin que se convocó el 2 de octubre en la plaza de Tratalogua. Y la respuesta es un ataque violentísimo por parte del ejército, y por parte de policías y de los llamados del guante blanco, no, no, en fin, una cosa, yo diría hasta esquizofrénica. El departamento no daba la plaza, estaba lateral, escuchábamos el ruido de las ametralladoras, aunque era muy angustiante, durante unos 30, 40 minutos, y después se calmó y comenzó a ver ruidos aislados, balazos aislados, y ya como a las nueve y media, cuarto para las diez, se serenaron, y decidimos salirnos de allí. Yo estoy convencido de que 50 años después, no cabe duda que el 68 fue un parteaguas en la historia de México, como lo ha reconocido incluso algún presidente, creo que fue López Portillo, y que a partir de allí se inició el proceso que ha culminado con la plena vigencia de la democracia en nuestro país. Obviamente eso termina por desmovilizar a los estudiantes, vienen las olimpiadas, la gente se olvida del movimiento estudiantil, la gente prefiere gritar México, México, ra, 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 que México, México, libertad. Ciudad de México, 12 de octubre de 1968. Pero lo que los estudiantes de esta universidad en particular deben apreciar es el valor de la autonomía. Sin la autonomía universitaria, eso, 68 no hubiera sido posible. 68 fue el triunfo de la autonomía universitaria como un valor académico, como un valor intelectual y como un valor moral. ¡Gracias! chili! ¡Gracias! Gracias por ver el video.